En el caso del Poder Judicial, el señor Inostro Zapariachi, aquí en el 2019, le encontraron estos manuscritos de puño y letra, donde armaba la estrategia de cómo se iba a bajar todo lo investigado de Keiko Fujimori, toda la investigación de Keiko Fujimori. Esto es lo sustantivo, esto es lo importante, esto es lo central, esto debería estar en todas las portadas el día de hoy, o ayer. ¿Ha estado o no? Y no está, por supuesto, porque todos estamos siguiendo el globito de ensayo, eso es lo importante. Todo lo que está pasando apunta a que no comience el juicio de la señora Keiko Fujimori, porque ahí van a pasar, como bien dice el informe de Gilderán en sus pdc, los más ricachones de este país a explicar cómo y de dónde esa plata que le dieron en maletines a la señora Keiko Fujimori.